Vinicius Junior, lo 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 lo, Vinicius Junior, lo 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 Debo confesaros que me da mucha pereza ver ya la liga, lo único que me mantenía atento a lo que queda del campeonato era ver si Carleto se animaba a explorar opciones, alternativas, a probar con juveniles y cosas así pero sigo sin entender a Carleto Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet, partido marcado por el homenaje a Vinicius los jugadores han salido con la camiseta número 20, también los jugadores de básquet y las chicas del femenino han salido con la camiseta número 20, Vinicius presente en el estadio, ha estado en el palco con Florentino minuto 20 con ovación y cantos de Vinicius Junior, lo 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 lo, Vinicius Junior, lo 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 sinceramente, con la liga ya marcada, los puestos de Champions también definidos obviamente, quiero que el Madrid quede por encima del Atlético de Madrid, pero tampoco es que me quite el sueño El asunto, pues yo esperaba de verdad ver como Carleto prueba cosas nuevas, como Carleto hace experimentos y sobre todo ver si empieza a probar con canteranos o con vistas a lo que pudiera ser la nueva temporada en la que probablemente renovemos a los tres jerarcas, por eso me ha sorprendido que con el partido ya 1-0 y habiendo marcado Benzema, incluso haber dado muestras así de cogeo, que no sé si finalmente se quedaron en nada o alguna molestia sin importancia, pues no he entendido que Benzema haya estado los 90 minutos estando Álvaro en el banquillo Es un tío que se vislumbraría como posible recambio de Mariano para ocupar al menos la ficha de Mariano el año que viene en el equipo y bueno, pues era un momento para darle unos minutos muy aprovechables, sin embargo, Carleto no lo ha utilizado ni un solo minuto Cuando vi la alineación pensé que el que iba al lateral izquierdo sería Nacho, pero no, Nacho ha ido de central y la verdad es que la pareja Nacho-Alaba no ha resultado, de hecho, en los primeros minutos del partido los balones que ha tenido de peligro el Rayo Vallecano han venido disparos frontales por un desajuste de los dos centrales que ninguno se ponía de acuerdo en cuál de los dos debía cerrar ese disparo El final de temporada que están teniendo Modric y Benzema, que no es para nada óptimo de hecho, pues pareciera que a Modric lo que está es más o menos manteniéndose un ritmo para poder llegar a la Nations League, esa que tiene en junio con Croacia y Benzema, pues no sabemos si lo que quiere es aumentar un poco sus cifras de goleo porque tampoco parece ya que esté en disputa el Pichichi, pero bueno, ahí está esa circunstancia y Carleto, pues admitiendo ponerles para que logren esos objetivos que son más personales que de equipo Me preocupa que Carleto no haya querido probar con un centro del campo más joven con más energía de la que él comenta siempre porque sí me gustaría ver a un Real Madrid dispuesto a presionar arriba en lugar del maldito bloque bajo este que nos tiene acostumbrados no maldito, que a veces sale bien el bloque bajo y para jugar contra algunos equipos es una alternativa interesante pero nos gustaría a muchos ver un Madrid que presionase muy arriba un bloque elevado que adelantase la línea de defensas y sobre todo que adelantase el centro del campo para robar balones en tres cuartos en lugar de ya en nuestro campo y eso se debería lograr pues con la presencia de Chuameni y Kamavinga y para realizar esas funciones y a lo mejor pues un Ceballos o un Valverde si Valverde no está, pues a lo mejor, como os digo, eso de un Ceballos o también si quiere probar un 4-4-2 yo es un esquema que no me disgusta creo que está un poquito obsoleto pero creo que cuando funciona el 4-4-2 es cuando juegas o con dos tíos que tienen características muy de 9 y hacen los dos la boleta de punta o con dos extremos que también puede funcionar jugando sin un 9 puro o a lo mejor cuando en realidad se convierte en un 4-5-1 y juegas con un solo delantero centro y un tío ahí detrás de media punta el segundo delantero acompañante de media punta hoy no hemos visto nada de eso hemos visto la versión que es para mí la peor del 4-4-2 que es jugar con un extremo por un lado y un delantero centro que si a eso le añades que Benzema no es un delantero centro al uso y tiene esa querencia a irse hacia la izquierda y si veis cualquier mapa de calor de sus partidos os vais a dar cuenta que es un tío que ocupa muchos espacios por la izquierda o sea le gusta entrar a pie cambiado para tener opciones de meter esas combitas y esas cosas y no visita demasiado el lado derecho del ataque pues se convierte en un equipo totalmente asimétrico y desbalanceado muy inclinado muy escorado hacia la izquierda quienes deberíamos destacar en el partido pues me ha gustado Rüdiger que a pesar de jugar en esa posición de lateral izquierdo que no es la suya ha puesto todas las ganas de siempre hay que destacar también a Thibaut Courtois que es un jugador al que parece que no le importa contra quién se enfrente siempre está concentrado siempre atento y siempre dispuesto a tener buenas intervenciones quiero destacar también en parte el partido de Carvajal que no me ha parecido del todo malo y por supuesto las aportaciones de Rodrigo al juego de ataque que se le ve también que cuando juega en esa posición que naturalmente está ocupada por Vinicius es donde mejor se desempeña y la prueba pues ha estado en el gol que ha marcado que le viene fenomenal a esa pierna y venir desde el lado a pie cambiado para tener la posibilidad de dar ese pase a la red y esa combita elegantísima que ha supuesto el gol de la victoria los demás pues en el negativo pues yo tendría que señalar como os dije a Modric que me ha parecido que ha tenido muy mal partido probablemente el segundo peor partido después del de Manchester que el de Manchester fue absolutamente horrendo y vomitivo Nacho ha estado también muy flojo y descoordinado no me ha convencido tampoco el partido de Camavinga muy laborioso pero no ha sido diferencial ni robando balones ni en la distribución y bueno pues Benzema pues tampoco le voy a poner como un mal partido habiendo marcado su golito pero tampoco es que haya aportado cosas demasiado relevantes así que básicamente lo que quiero destacar de este partido es que no estoy bien nada de acuerdo con lo que hace Carleto y si Carleto no quiere empezar a probar cosas diferentes en estos partidos que quedan pues la verdad es que me va a dar cada vez más pereza ver los partidos de una liga que ya de por sí ha sido pues muy extraña con todo esto del negre y dato ahora con esto del racismo las actuaciones lamentables de los árbitros siempre me apetece ver al equipo pero de verdad que se hace un poquito cuesta arriba si no tengo por lo menos la ilusión de ver cosas diferentes y probar que de verdad Carleto si ahora mismo tampoco te estás jugando nada yo creo que la decisión de si sigues o no sigues ya se ha debido tomar por tu parte y por la del club con lo cual nada de lo que vayas a hacer ahora va a suponer nada en favor a lo mejor sí a lo mejor si te pones a probar cosas tienes ese punto a favor si lo que quieres es quedarte porque eso es algo que gusta bastante al madridismo y entiendo que además desde la directiva también se está buscando pero si no lo vas a hacer pues de verdad que al final a todos nos va a dar bastante pereza ver los dos o tres partidos que quedan de temporada y este es el sentimiento que me queda después de ver este partido me interesaría conocer cuál es vuestra opinión si estáis más o menos igual en la misma onda de que os gustaría ver más experimentos si no si creéis que no hay que salir con lo que haya por ellos para poder garantizar esa segunda posición o al menos pelearla porque garantizarla no depende de nosotros depende de que el patético pinche y me gustaría que pinchase contra el español porque el español es un equipo que me cae simpático como os digo me interesa conocer vuestra opinión dejadme los comentarios aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la madrid